¿Qué pasó, Cuscatelecos? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Cuscatelecos al Día. Cuscatelecos, Arena está en crisis económica y por eso le surge el FODES, Cuscatelecos, porque tienen deudas por doquier, por todos lados, le deben a canales, le deben a emprendedores, empresas, en fin, Cuscatelecos, que yo no puedo creer con tanto dinero que se han robado, como es que mantiene esas deudas, pero obviamente, pues, Arena es un partido corrupto al que, pues, siempre te va a robar o te va a querer robar o estafar o engañar de alguna manera. Acá, pues, tenemos que, dice, Arena se ha negado a pagar más de 245 mil dólares que le debe a Canal 12 por publicidad que el medio le dio en la campaña presidencial de Carlos Calleja. De Carlos Calleja, hace unos dos años, Cuscatelecos. Dice acá, representante de Canal 12, Carlos Artiga, explica el caso. Cuscatelecos, hace unos días, una emprendedora, una, pues, una empresaria, pues, que trabaja con productos textiles, se comprometió y le hizo, pues, como, si no me acuerdo mal, como 100 mil gorras a Arena, valoradas en unos 250 mil dólares, es algo así, según logro recordar bien, y, este, y no les, no les ha pagado Arena, este, no les quiere pagar, y, pues, y ellos bien usaron el producto para la campaña. Cuscatelecos, eh, nunca nos deja de sorprender Arena. Veamos este videíto para entender de qué se trata este nuevo caso. Lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo conciliatorio con el partido, porque, sorprendentemente, han, eh, han comparecido aquí a la audiencia a negar una obligación y un compromiso comercial que han adquirido con el canal y que adquirieron desde hace, pues, dos años, o más de dos años, en el marco de la campaña política, eh, de la campaña de las elecciones del año 2019. Pero lo que más nos sorprende es que, en medio de tres procesos, porque son tres medios de comunicación diferentes de un mismo grupo, en medio de esos tres procesos, en el primero, se llega a un acuerdo conciliatorio, ofrecen una suma de dinero y se acepta, como ya lo saben. En el segundo, vienen con otro ofrecimiento también, que no fue aceptado por sus motivos. Y en el tercero vienen a decir que no hay deuda. Entonces, eso es lo que resulta, eh, sorprendente para nosotros, no nos explicamos por qué, eh, sucede esto y ya quedará, pues, a criterio de, de, de ustedes sacar las conclusiones que puedan sacar de esta situación. ¿Cuál es la deuda que tiene el partido, en específico con el canal? Sí, bueno, son un poco más de doscientos cuarenta y cinco mil dólares, casi doscientos cincuenta mil. ¿Sólo en este caso de hoy? Sí, en este caso, sí, tal cual se ha publicado en otros medios, ahí están los montos. Y es lo que les puedo decir ahorita, son las situaciones que... Miren, por, por cuestión de, porque como los otros dos casos ya, ya, ya se conocieron, en el caso del... Sí, es lo que les decía, que en un proceso, eh, en un proceso, en el primero, sí se logró un acuerdo. ¿Por cuánto fue eso? Por mil quinientos. Correcto. En el segundo se hace un ofrecimiento y no se llega a un acuerdo, por ya motivos. Y en el tercero, eh, no se reconoce la obligación. Eh, sin embargo, comparecen a la, a la audiencia. Entonces, eso nos, nos ha causado mucha sorpresa y, pues, esperamos que, eh, en algún momento se pueda resolver. Eh, porque, pues, como medio procuramos mantener siempre relaciones muy cordiales y profesionales con todas las personas. Y los clientes que trabajan con nosotros. Y aquí se puede seguir, se puede seguir algún embargo, eh, por otra vía. Nosotros vamos a valorar, ya valoraremos cuáles son las, las alternativas que tenemos y, 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 por supuesto que nos vamos a reservar todo derecho que tengamos. Bien, Cuscatalecos, ahí lo tienen. Eh, como ven, pues, es increíble. Es, es, híjole. A Arena, pues, prácticamente ha perdido toda la, la vergüenza. Y por eso les urge el FODES, Cuscatalecos. Pues, no es para nada más que para hacer campaña y pagar tantos chanchullos que tienen. O sea, es, este, son nefastos, eh, corruptos, eh, no pagan. Imagínense, estos canales son serios. Cuscatalecos prestan sus servicios. Imagínense que prácticamente les prestaron el servicio de fiado, prácticamente. Y ahora se desligan y dicen que no le deben, no le deben esa cantidad de dinero. O sea, es increíble, eh, nefastos, eh, no hay que elegir a esta gente ya, Cuscatalecos, eh, por, por el bien del país. Imagínense, con tanto dinero que se han robado y no pueden pagar esto. Y, bueno, obviamente, pues, si siguen el poder van a seguir robando dinero y robándole, pues, a las empresas. Porque, pues, es una lástima que, eh, hay emprendedores que les han prestado sus servicios y que están a punto de quebrar, Cuscatalecos. No podemos. Esta gente que en las entrevistas dicen de que le apuestan al empleo, al desarrollo. Pero ellos son los que no cumplen para nada. Los primeros que no cumplen nada de esto, Cuscatalecos. Así que hasta acá con estas notas, eh, cipotes y cipotas, no olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Ayúdenos a salir adelante, Cuscatalecos, a seguir creciendo, a seguir expandiendo estas noticias. Ya que, pues, queremos llegar a más y más Cuscatalecos y Cuscatlicas. Y, pues, queremos llegar a más Cuscatalecos y Cuscatalecos.